No, mi vida por favor, no cuelgues otra vez Esta llamada, me hace sentir mal Y quiero una vez más, decirte que te quiero Dices, te tienes que contar, que viene tu mamá Que te maltrata, con ella voy a hablar Le tengo que explicar, cuánto te adoro Ella tendrá que aceptar, que tú me quieras a mí Y no puede matar, tu feliz intención No nos ven llorar, no puede mandar A los dos corazones, así como así No nos roben tan lindas y limpias promesas De amor, de los dos Dices que tienes que contar, que viene tu mamá Que te maltrata, con ella voy a hablar Le tengo que explicar, cuánto te adoro Ella tendrá que aceptar, que tú me quieras a mí Y no puede matar, tu feliz intención No, no señora, no puede mandar A los dos corazones, así como así No nos robe, tan lindas y limpias promesas De amor, de los dos Y no puede matar, tu feliz intención No me doy, tan lindas y limpias promesas Gracias por ver el video.